El micrófono de la doctora está apagado. Está apagado el micrófono. Bueno, muchas gracias a los organizadores, al doctor Pineda por haberme invitado a Bogotá. Yo estaba, estuve en el Museo de Oro. Qué ciudad tan sorprendente, qué historia tan sorprendente. Voy a hablar de intolerancia y alergias a los alimentos. Esto es un paciente que llegó a consulta. Muchos de ustedes van a tener un paciente similar. Llegó esta señora y me dijo, uy, tengo flatulencia, el alimento me da problemas, como diarrea dos o tres veces al día sin sangre en los últimos años. Cuando tiene movimientos intestinales se siente mejor. Ella asistió a la reunión de asociación de enfermedades celíacas. Llegó y me dijo que ella creía que tenía enfermedades celíacas, pero nadie en la familia tenía enfermedades autoinmunes ni alergias. Entonces fue a una dieta libre de gluten por unos dos meses y se sintió mejor. Pero cree que es alérgica a la cebolla y a la pimienta, tanto verde como roja. Cree que esto es lo que le produce la diarrea, los calambres y la flatulencia. Quiere saber qué debería hacer y qué no debería comer. ¿Es que creen ustedes que sea esto, alergia a la comida, a los alimentos, es enfermedad celíaca o es algo diferente? ¿Alguien vota? ¿Alergias a los alimentos? ¿Quién vota? ¿Enfermedad celíaca? ¿IBS? ¿Enfermedad gastrointestinal funcional? Podría ser cualquiera de estas. Entonces, esto es la clasificación de reacciones adversas a los alimentos. Las reacciones adversas a los alimentos en los Estados Unidos, en los estudios que se han hecho, 25% de los norteamericanos creen que tienen intolerancia a los alimentos o alergias a los alimentos. Se puede dividir en inmune o no inmune. Entonces, los inmunes típicamente pensamos en alergia al maní, a los huevos, generalmente en los niños pequeños. Y esto se basa en IGA, que es lo que lo causa. Y también hay cosas como la enfermedad celíaca que no tienen nada que ver con vasófilos o mastocitos directos. Estos son células T en la lámina propia del intestino. Luego tenemos esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad muy nueva. Y pienso que ustedes ya oyeron la presentación antes en esta reunión. Este es un trastorno que no conocíamos hasta hace como unos 20 años. Y la prevalencia de esta enfermedad está aumentando cada vez más. La IOI definitivamente se basa en alergias a los alimentos, los típicos, y vamos a hablar al respecto también. Y hay otros tipos de alergias a los alimentos. Las no inmunológicas son más comunes, intolerancia a la lactosa, enfermedades funcionales del tracto gastrointestinal. Las reacciones fisiológicas a los alimentos son parte de la digestión normal. Aquellos de nosotros que comemos mucho, como los pacientes que estábamos discutiendo hace un rato también, dos presentaciones antes. Muchos de esos pacientes no solamente tienen hígado graso, sino muchos síntomas de dispepsia, reflujo gastroesofágico, porque nunca vacían su estómago y tienen muchos síntomas gastrointestinales. Las comidas grasosas pueden alterar la mortalidad y retrasar el vacimiento gastro. Como muchas de las comidas que comemos, como crucíferos, vegetales, legumbres, ajo, coliflores, cebollas, muchas veces producen muchos platos. En Estados Unidos los llamamos de otra forma, bueno, platos. Azúcares absorbidas o mal absorbidas y los carbohidratos pueden producir diarrea en muchos grupos etarios, incluyendo los adultos y con mucha frecuencia. Inclusive niños que están gateando, que consumen mucha azúcar, tienen diarrea. Otra cosa que pasa, muchos pacientes creen que están teniendo, bueno, demasiados como platos al día, es anormal. Entonces yo le digo a mis pacientes mujeres que esto es normal, tener estos platos. No, no puedo evitarlo, a menos que deje de comer. Entonces estos son los trastornos gastrointestinales en rojo o color rosado, son los que, bueno, alérgicos. Y los otros más abajo son aquellos en negro, que no se basan en el sistema inmunológico. De manera que nos enfocamos en la lactosa y en otras intolerancias a carbohidratos, intestino irritable y sistema gastrointestinal funcional, dispepsia. Hay muchas cosas que están relacionadas con el gesto de alimentos y la fisiología de nuestro tracto gastrointestinal. Y voy a hablar un poquito también. Ya hablamos mucho sobre la enfermedad celíaca en otras presentaciones. En la presentación que yo di, la anterior, en todas las alergias a los alimentos, lo más importante ha sido definido por la NIHI, efectos adversos en la salud que surgen, en una respuesta inmunológica específica que ocurre cada vez más a exposiciones a un alimento dado. Esto es típicamente al que tiene alergias a la leche de vaca o a los manis. Sabemos que 48% de los niños en los Estados Unidos tienen alergias a los alimentos, pero para el momento en que se vuelven adolescentes ya se les acaba. Y esto es más o menos de 1 a 4% en los adultos. Cosas que son típicamente que, por ejemplo, hay otras que sí son leche, huevos y ya trigo, manis. Hace unas décadas hubiéramos dicho, si uno era alérgico al maní, nunca iba a salirse de eso. Sin embargo, las alergias ahora, bueno, sí, hacen prueba a los alergólogos para ver la sangre de los niños, para ver si el título se ha producido y lo mismo pasa con los adultos. Quizás la gente no sea alérgica a todos los alimentos de por vida y le ayuda al alergólogo, por ejemplo, monitorear los títulos de tracto gastrointestinal específicos a esos alimentos y puede que con cuidado puedan introducir algunos de estos alimentos. En maní hay que hacerlo con cuidado porque esto sí es un antígeno que produce anafilaxis y puede producir inclusive la muerte en niños jóvenes. En Estados Unidos, el gran ocho, nos referimos al fútbol, pero no. La leche, la soya, los huevos, el trigo, el maní y las nueces también, el pescado y los mariscos. En esos casos le damos a los pacientes eliminación de los alimentos, cuatro o seis y ahora sí. Progresa en el cuatro, no se preocupa uno ya de quitarle ese pescado y los mariscos lentamente y las nueces. Uno va directamente a mirar evitar la leche, la soya, los huevos y el trigo. Estas son las cosas que muy posiblemente llevan al IOI en los pacientes que ya son adultos o en los niños. Y son difíciles de quitárselos de la dieta. Entonces es especialmente difícil porque los alimentos más procesados, proteína de soya, están ahí. Entonces la lecitina de soya no es problema, no es el antígeno al que los pacientes tendrían que evitar, pues. Entonces, ¿qué tantos de ustedes conocen sobre el síndrome de la alergia oral o han oído hablar de ese término? ¿Alguna vez lo han visto o lo han oído? De hecho, no es tan raro. Es una producción localizada de inmunoglobulina. Es un cruce de pólenes, frutas tales como las peras y las manzanas y tienen reacción cruzada con estas frutas y vegetales. Y aquí tengo algunos, si puede tomar una foto de esto, birch polen, polen, todo tipo de polen. Son cosas que se cruzan. Entonces los pacientes comienzan a desarrollar alergias a los alimentos. Solamente en la boca, apenas entran, empieza a hincharse de la lengua, cosquilleo, quizá los labios también, la mucosa vocal. Y no, digamos, van a anafilaxis o asma, así que no es tan grave, no es tan crítico de diagnosticar. Pero los pacientes sí se sienten muy frustrados. Van a ver toda clase de médicos, van a donde el odontólogo, van a donde el otorrino. Y pues siempre les preocupa de si esto va a progresar a algo más severo. Aquí tienen ustedes el cruce con, por ejemplo, la patilla, la sandía. Y el látex, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan con gente en endoscopia que son alérgicos al látex? A los guantes de látex, ¿a cuántos les toca? Es una cosa muy común en Estados Unidos. De hecho, es muy común en todas partes del mundo. Y aumenta este problema, crece. ¿Y qué ha pasado? A medida que el caucho de látex se ha vuelto tan costoso, ahora están fabricando unos sin látex algunos guantes. Entonces, en las salas de cirugía y en las habitaciones de las clínicas ya no es un problema como era. Sin embargo, hay muchas otras cosas que producen o que están vinculadas o tienen un cruce. Por ejemplo, el látex de caucho natural, como por ejemplo, el kiwi, el aguacate, patas, tomatos, nueces, bananas. Hay como 10 antígenos en el látex del caucho que produciría alergias y pueden tener reacción cruzada con muchos alimentos y antígenos. Entonces, si lo tienen, todos esos pacientes tienen que ir a ver un alergólogo para que realmente les identifique eso, porque la mayoría de nosotros, gastroenterólogos, no somos expertos en esa área. Esto es algo que la AGEA hizo hace como una década. Las cuatro es, si uno está tratando con alergias a los alimentos, es necesario contratar a un experto. Ninguno de nosotros somos expertos en alergias a los alimentos. Uno quiere que vean un verdadero alergólogo y un dietista o dietista quien también sea experto en alergias a los alimentos. Esto es muy importante ahora con los pacientes con esofagitis eosinofílica. Estos individuos tienen que tener mucho entrenamiento con un dietista experto. La eliminación es gran parte de esto y puede ser fácil si es algo muy específico. Pero, por ejemplo, el maní está escondido en muchos alimentos y los niños que tienen asmas y anafilaxis pueden inclusive morir del consumo de maní. En muchos colegios en Estados Unidos ahora no permiten que los niños tomen, por ejemplo, ni galletas con mantequilla de maní, ni sándwiches con mantequilla de maní. ¿Cuántas personas comen aquí mantequilla de maní en Colombia? ¿Es muy común o no? Bueno, menos mal. La mantequilla de maní es una delicia. A veces yo también como sándwiches de mantequilla de maní, pero también nos dicen que... Dicen no coman, si han estado comiendo un sándwich de mantequilla de maní, no se pongan a hacer al arte porque puede que la persona que tiene al lado sea alérgica. La mayoría de los pacientes necesitan epineftina. Generalmente se les pone en el mundo. El problema en los Estados Unidos es que lo convirtieron en... Ya no se puede casi pagar. Es sumamente costoso ahora en los Estados Unidos. Pero bueno, sí les salva la vida a esos pacientes que tienen alergias espantosas, al maní y a otros que producen asma y anafilaxis. El asma progresa y se convierte, choca anafiláctico en muerte. Otra cosa importante es la educación. Tenemos páginas web en los Estados Unidos. Uno de estos se le llama CARE o atención o cuidado. Tiene que ver con educación e investigación relacionados con las alergias y es muy importante para los miembros de la familia que conozcan estas cruces de alimentos para producir alergias. Ahora, otras alergias a los alimentos o mediados por el sistema inmunológico. Por ejemplo, hay niños que tienen las proteínas de los alimentos, enteropatías intestinales en niños que es muy parecido a la enfermedad de Crohn. ¿Cómo evaluar a esos pacientes? Pues bien, hay que tomar una muy cuidadosa historia del paciente, evaluar intolerancia a la lactosa. Esto sí es fácil de hacer. De acuerdo a la historia, uno puede pensar en eso. Bueno, sobre el crecimiento de bacterias en el intestino delgado porque los pacientes presos producen muchos síntomas y relacionados con la ingesta de alimentos. La dieta de lácteos ayuda mucho. Yo los mando como unas tres semanas a otra parte más tiempo y mantener, bueno, las dietas, estudios de dietas hipoalergénicos, biopsias, endoscopias, si piensas en el I.O.I.E.G.M. o enfermedad celíaca. Y también puede uno escoger otras enfermedades, tales como enfermedad de Crohn, que no es específica y no es una alejía a los alimentos. CBCs, pacientes con esofagitis eosinofílica, puede que tengan un 25% aún más altos niveles de estas células que sean eosinófilos. Algunos de los pacientes que tienen I.O.I.E.G.A. o deficiencias completas, C.V.I.D. puede que tengan problemas o síntomas por trastornos inmunológicos que no específicamente tiene que ser alergia al alimento. Uno les puede ordenar, por ejemplo, pruebas de ELISA o RAS, la que ya no se recomienda es la I.O.I.G.E., porque ya que la inmunoglobulina E no se permite. Ahora, la gente puede ordenarlos, por supuesto, pero la NIH y también el ente europeo contra el I.O.I.G.E.G.E. dice que no utilicen paneles de I.O.I.G.E. porque no son específicos y son ni tampoco sensibles, y especialmente en los niños. Algunos de los niños con dietas muy restrictivas debido a esos paneles que han demostrado muchas cosas. La serología celíaca y potencialmente pruebas genéticas, si creen que está pensando en enfermedad celíaca, y hay algunas otras pruebas que se hacen para reacciones no necesariamente mediadas por I.O.I.G.E.G.E. Entonces, la sensibilidad al gluten no celíaca. Hay gente que tiene síntomas cuando comen algo que tiene que ver con base en trigo y gluten. Y ustedes sabemos que el almidón es una de las fuentes más importantes de que pasen estas cosas. Esto viene de Brian Lacey varios años hace que lo hizo. Hice una revisión de que creían los pacientes a que se les debía su I.O.I.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E. y las alergias a la comida, las intolerancias. De alguna forma, los pacientes tienen razón ahora, ya que sabemos que muchos de los pacientes con síntomas de enfermedad funcional gastrointestinal les va mejor con una dieta baja en grasa. Y muchos se pueden sentir mejor en una libre de gluten, pero puede ser realmente el trigo o lo que tiene que ver con el trigo, si lo evitan, hace que se mejoren. ¿Cuál es la fijación con los alimentos? Muchos de ustedes no saben qué tanto come uno en la vida. La persona promedio, 30 libras de comida, mucha gente come mucho más. A 30 toneladas, perdón. Si quieren un índice de masa corporal más alto, pues comen más. Históricamente los humanos no tenían suficiente comida. Eran hombres que vivían en las cavernas, así que muchos comportamientos, bueno, se sentían felices y cuando comían o estaban estresados, comían mucho. Como consecuencia, en muchos pacientes con IBS, muchas personas que son normales, puede que no coman la mejor dieta. Estas son las dietas que nosotros examinamos para IBS y otras enfermedades funcionales gastrointestinales. El Dr. Ross hace mucho tiempo mostró eso. Una dieta baja en grasas sí ayudaba a los pacientes que tenían IBS, libre, sin gluten. Hay varios estudios que han sugerido que esto también ayuda, pero hay otros estudios que han demostrado que la dieta baja en grasas es mucho más importante. Hay estudios aleatorizados y siete estudios observacionales. Y esto fue del año pasado y ha habido más, que muestran que realmente sí hay un beneficio con la dieta baja en grasas. Y hay ciencia detrás de todo eso. Los componentes que producen problemas o síntomas, los componentes después de los alimentos, en todo caso, son los sorbatoles fructosa, sorbitol, sacarosa, lactosa y fructanos, y muchos derivados de estos compuestos pueden producir síntomas. Mala absorción en el intestino delgado, efectos osmóticos en el colon, aumentando la carga de agua, diarrea, fermentación con producción de gases, distensión de la luz, efectos en la microbiota, modulación inmunológica y alteraciones de la barrera intestinal, que naturalmente ahí aumenta la primordialidad. Esto es un estudio muy interesante que fue hecho y fue publicado ya en el 2010. Y aquí están los controles. Y aquí los pacientes IBS. Y aquí el grupo que tuvo la dieta baja en grasa y los controles que tenían una dieta con alto contenido de grasa. Así ven ustedes, los IBS, y aquí los que tenían mucho más producción de hidrógeno comparados con los pacientes que eran los controles. Así que aparentemente los pacientes con enfermedad funcional gastrointestinal tienen más posibilidades de tener problemas por esto. Y esto fue un estudio, Laura Costicará ayer lo mencionó, es un trabajo de Bill Sheck, el primero estudio de la autorización de los Estados Unidos controlado, demostrando que la dieta baja en grasa ayudaba mucho en los pacientes que tenían precisamente la enfermedad y predominancia de diarrea. Acá una enfermedad que no tenía alergia, no tenía enfermedad celíaca, fue con una dietista a mi consulta. Ella tuvo seis visitas donde la dietista y volvió a mi consultorio más tarde. Llegó y me dijo que se sentía mucho mejor, que había perdido peso. Y había tenido seis visitas en Estados Unidos. Pagamos consulta con los dietistas, pero ella sintió que valía la pena haber pagado lo que fuera. Los mensajes para llevar a casa, los pacientes con grasa intestinal funcionales van a tener muchas intolerancias a los alimentos. Bajan grasa, la dieta va a ayudar quizás a cambiar sus dietas, es muy importante. Y no olviden que hay un 1%, por lo menos en Estados Unidos que tiene enfermedad celíaca, quizás hasta 4% tienen alergia a los alimentos y 15% tienen invencia. Así que, bueno, con esto les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.